Con esta madera y empezaremos a fijar todas las lubias, intentaremos trabajar con las seis lubias principales para hacer esta piedra. Esto lo voy a sacar, lo he puesto solo aquí en una demostración. Voy a sacar el otro punto para marcarlo, aquí tenemos sí. Muy bien, perfecto, gracias por ver aquí. Gracias. Vale, pues la primera herramienta que vamos a fijar es la agobia de perfil. Hay de desbastar. Esta agobia de desbastar tiene un cañón muy ancho porque es con la que vamos a sacar más madera. Es la primera que vamos a utilizar siempre cuando la pieza no está cilindrada. Para trabajar en el torno, empezar a dar las formas de la pieza que queremos dar, es conveniente tener la pieza bien cilindrada, incluso referentada. Resultada quiere decir que los laterales también estén a 90 grados para que no haya movimientos, no haya sombras y tal, y podamos tener una pieza como si estuviera parada cuando esté el torno rodando. Y así nos da a facilitar más el trabajo. Entonces, esta herramienta no tiene alas. Así como hemos visto que las gubias de perfilar y de cañón tenían las alas, y os he explicado un poquito la finalidad de ellas, la agobia de desbastar tiene un afilado frontal. Todo el filo viene al mismo nivel, el cañón muy grande para sacar viruta, y en el caso de la True Green, lo que haremos es poner del ángulo del soporte, que están numerados del 1 al 8, lo más paralelo para que cuando apoyemos en el soporte, tengamos un afilado completamente frontal. Todo y así, cuando nos vamos un poquito a las alas, siempre entra un poquito en este sistema. No lo voy a hacer esta gubia aquí, porque está afilada con este sistema, y al cambiar el afilado a la herramienta, digamos, de un sistema afilado a otro, siempre hay una pequeña variación. Es conveniente que mantengamos siempre el mismo ángulo y la misma manera de afilar en cada herramienta. Entonces, en mi caso yo tengo los tres sistemas de afilado, y depende de la herramienta, la afilo en un sistema o en otro, pero siempre en el mismo. Entonces, en este caso, lo vamos a afilar con este sistema, sistema de OneWix. ¿Perdona? ¿Tenemos? Una pregunta. ¿Es así casi un ángulo recto? ¿Has puesto casi un ángulo recto para la afilada? Sí, en el sistema True Green. Este viene numerado del 1 al 8. El 1 es el sistema que está, es la parte que viene más recta. Y entonces, está bien la pregunta que me has hecho, porque va a servir un poquito, a gente que tengáis el True Green, estas ocho posiciones que hay marcadas aquí, a medida que vamos bajando este ángulo, y iremos tirando las alas un poquito más para atrás. ¿Vale? Lo que hemos comentado antes, la distancia que hay de salida de la herramienta hasta la punta de corte, como más corta de esta distancia, más larga, nos van a hacer las alas del sistema de afilado. Entonces, hay que ir jugando entre una cosa y la otra. Mi recomendación es que siempre hay una proyección fija, de 5 centímetros, que es lo más normal, y jugar con la alargada de las alas abriendo el ángulo de los soportes. ¿Vale? Y luego ya hay para jugar con lo que queráis, pero es mi recomendación. Siempre hacer una proyección de 5, y luego ir tirando, ir abriendo el ángulo. Antes de empezar, como curiosidad, os puedo empezar esta herramienta, que precisamente lo que está variado es la proyección. En vez de 5, está proyectado a 4. ¿Qué me ha hecho? Que me tira las alas muy para atrás. Esta bubia no es nada convencional, no os aconsejo que la hicierais de esta manera. A mí me va muy bien, porque para hacer finales, para entrar, pero tiene una superficie de corte larguísima. Entonces, es muy segura en cuanto al contacto, y muy peligrosa en cuanto al corte. Es, digamos, lo que nos haría cuando vamos reduciendo la distancia de proyección. Entonces, vamos a afilar la bubia de desbastar, y el mismo soporte, es el final del mango, es el que ponemos en el soporte. Entonces, desplazamos el soporte hasta ver lateralmente que el ángulo nos toca ya a la rueda. Fijamos la rueda, fijamos la rueda, y para probar podríamos pintar un poquito el bisel, en una parte. Y lo probamos en paro, y vemos si nos está cortando, en este caso estoy un poco levantado. Está levantado, tira un poquito para atrás, pruebo. No se me ha visto en de rodada. Ahora sí, un poquito más. Bien. Como os digo, tira un afilado frontal, apoyamos en la parte posterior del soporte del OneWay, y lentamente dejamos caer la herramienta encima de la rueda, y le damos a hacer. Hacemos la misma operación. Bajamos la herramienta a la mola, y volteamos. Como poco, miramos para arriba, y lo probamos. Bien. ¿Lo podemos ver así, eh? ¿No me ha olvidado así? Vale, pues aquí tenemos este filo frontal. Y bien, pues vamos a trabajar con ella. Lo primero que vamos a hacer, va a hacer acilindrar esta pieza. Esta herramienta trabaja en ángulo hacia abajo, y lo que tenemos que intentar, es que este ángulo que hemos hecho a la hora de acilar, sea la superficie de contacto a la pieza que vamos a dejar. Con lo cual, si levantamos mucho el codo, estamos cortando solo con el filo. Lo que hacemos es que rascamos, y no estamos cortando ni bien ni seguro. Entonces, siempre tenemos que ir a buscar el ángulo que le hemos dado en el afilado, para que haga contacto con la pieza. Esta pieza es bastante arrodondeada, será fácil entrar aquí. Si tenemos un cuadradillo, lo primero que nos vienen son las cuatro aristas. Con lo cual tenemos que ir con cuidado para ir sacando las aristas, pero incluyendo que al final tendremos un cilindro al cual vamos a apoyarlo. Entonces, en este caso, la tengo bien, pero a medida que el cilindro se vaya reduciendo, yo tendré que ir bajando por herramientas para conseguir este contacto con este ángulo. La pieza está descompensada, ahí se me está moviendo el torno. Cogemos la herramienta, yo me la pongo en contacto con mi cuerpo, y el que voy a cortar, estoy a ser yo. Una vez haya puesto el ángulo correcto y el contacto a la pieza, me voy a mover yo, para no mover el ángulo que ya habré conseguido en el contacto. Apoyo con el fuerte herramienta, adelanto la herramienta, y me muevo. De momento está en una velocidad baja, porque la pieza está descompensada, y entonces no puede aumentar mucho la velocidad. Y al principio hay que ir un poco con cuidado, de no darme mucha velocidad con un tema de seguridad. Ahora ya veis que empiezo a hacer ya un cilindro. Voy a desplazar, me falta un poquito, inspección la pieza, voy a hacer esta pequeña parte que me queda aquí. Y lo mismo, adelanto la herramienta y me voy moviendo. Como el ángulo ya lo tengo fijado y apoyado la herramienta en mi cuerpo, estoy cortando perfectamente. Si diéramos el corte, sin moverme, si diéramos el corte de lado, veríamos sencillamente esto que os comento, que el cilindro ya me está tocando totalmente en el viser que hemos afilado. Bien, vamos a acabar esta primera parte que será el cuenco. Es que me desplazo yo porque ya tengo el contacto, lo noto, lo noto a la hora de trabajar, veo que me está cortando bien y aquí ya no me muevo. Ya no muevo el ángulo de mi mano, ya voy cortando. Ahora, ¿qué pasa? Que el cilindro es un poquito más pequeño. Entonces, como el cilindro se me ha hecho más pequeño, el corte ya se me va y tendría que levantar el codo para seguir cortando. Entonces aquí es cuando voy a trabajar mal, porque ya voy a trabajar de nariz. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el corta herramienta para que volviera a hacer contacto, lo que voy a hacer ahora mismo. Bajo un poco el corta herramienta, coloco otra vez la herramienta así delante y ya vuelvo a cortar perfectamente apoyando todo el visero que acabamos de activar. En este caso voy a dejar esta superficie aquí con estas rayas a propósito, porque la otra herramienta, la tercera herramienta que vamos a afilar será el formón. El formón no se utiliza para hacer un cuenco, pero sí que vamos a ver cómo cortamos las superficies y vamos a sacar todas estas rayas con el formón. Lo dejo aquí a propósito. Pues bien, esto es el porqué afilamos esta primera gubia de esta manera. La segunda gubia que vamos a afilar es el sesgador. El sesgador, esta herramienta es muy versátil, hay muchos tipos de sesgador elementado, más gordos, más anchos. Lo que tiene este visero, generalmente puede ser diferente, el visero inferior es un poquito más alargado que el superior, pero el ángulo es el mismo. Esto después, como vamos cortando y la madera nos viene aquí, pues como vamos haciendo hueco, pues va bien frente abajo, está un poquito más rebajado. Si no lo está, no pasa. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de afilar esta herramienta, es que el filo de corte esté perpendicular perfectamente al básico. Porque si no, si tenemos un ángulo aquí, que no sea a 90 grados, pues cuando vayamos a cortar nos va a quedar de esta forma y no es lo que queremos. Sobre todo, a la hora de refrentar, de hacer una mecha, que necesitamos un corte perfectamente a 90 grados. Entonces, para afilar esta herramienta en este primer sistema, pondríamos, ahora ya sí, una posición número 4, aunque la posición del True Lean para afilar los sesgadores no es muy determinante. Ahora, lo que sí que tenemos que hacer es poner el sesgador en el soporte, darle esta proyección de 5, yo tengo aquí un tope, y entonces lo que iría a buscar sería el contacto de la muela en este viser. Ahora, simplemente acercaría, lo saco cuidadosamente, giro la herramienta para hacer el viser de arriba, y hago lo mismo. En el sistema este primero de True Lean nos obliga a ir cambiando de posición la herramienta. No, 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 no tiene por qué. Puede ser uno más largo y uno más pequeño, simplemente hay que ir a buscar el filo por aquí y luego por ahí. Sí, 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 sí. Simplemente, si te fijas, el ángulo que hace el viser de abajo es exactamente el mismo que arriba. Simplemente, cuando estoy haciendo el de arriba, si me esperara un rato, acabaría haciendo igual el de arriba y el de abajo. Pero como yo mismo, no hay que cambiar ni el soporte, ni la proyección, ni la guía. Simplemente hay que cambiar, en este caso, la posición de la herramienta en el soporte. En el caso del Huawei de este segundo sistema, es bastante más fácil, porque lo mismo que la guía que hemos afilado de desbastar, hacemos un apoyo de la herramienta en el final del soporte. Vamos a buscar el ángulo que ya tenemos lateralmente y lo bajamos cuidadosamente de la manera más recta posible. Si hacemos un movimiento en un sentido o en otro, este ángulo no nos va a quedar a 90 grados. Puede ser que lo hagamos, pero no lo tenemos que ir todo quieto. Simplemente, pues así. Y en este caso, tiramos la herramienta, verificamos el corte, perfecto, y ya lo terminamos. En el caso del atorment, el mismo soporte tendría que ser el mismo sistema. Se pone aquí con la proyección de 55, en este caso las proyecciones del atorment son diferentes, por esto hay esta plantilla. y el sistema es exactamente lo mismo. ¿Perdona? 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 ¿La piedra? ¿La piedra? Sí. Hay diferentes sistemas, hay diferentes sistemas. Si es, en este caso veis que los tiene, como la he correcido todavía, lo haré al final. Pero, en este caso, se puede ir correciendo con una piedra. Ponemos la tornilla en marcha. La por no. Esta es esa plantilla en marcha. E se le hace todosON mas. En el caso del asesente del asesor. ¿Estas con estas operaciones? Creo que también los atuncian todos.